hola bienvenidos al canal hasta si el estamos aquí con un gameplay con mi hermanita saluda hola bueno jugaremos este juego parado y quitaré la cámara para que no estorbe ok tengo miedo quítate el 1-0 quítate la verdadera ajá mi hijo soy un bebé de nuestro cargo eso nos vale yo soy una crack en este juego no lo he jugado pero bueno ok es hockey no? mira autogol casi los dos nos metimos al autogol no me voy a agarrar jajajajaj osea no nos podemos besar toma voy a perder se les quiero incundar son bien malos voy a hacer trucos chicos Bueno, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Creo que es hasta los 10, ¿no? Bueno, no sé la verdad Ah, gané Alto gol, eso no vale Bueno, aquí nos despedimos Un gameplay con mi hermanita Y hasta la próxima